Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos para un nuevo video Y estoy súper emocionada Porque hoy nos vamos a hacer El primer skin curl Un make up Y pues, no sé qué decir más Así que vamos a empezar ahora Vamos a empezar por ponernos el lacito Eso sí, no preocupes Que tengo un espejo Un espejo redondo Vale Bueno, vamos a entrar las orejas Y ahí ya estamos listas Para hacer el skin curl Bueno, vamos por el primer Paso Y vamos a necesitar La base Comencemos Pero voy a coger esta esponja Bueno, mi esponja Vamos Cae un poco mucho Así que vamos a ponerle así Los amantes del maquillaje Y yo sé que los traumatiza Bueno, no sé si los va a traumatizar Pero estoy aprendiendo A maquillarme No vamos a hacer muy largo este video Porque si no Se pueden salir ustedes Vamos a ver Listo Ya nos pusimos la base Y ahora a difuminar Ok Voy a darle pausa Y nos vemos Cuando ya termine Vale Pues ya terminé No sabe mucho Ahora lo vamos a tapar ¿Y qué viene ahora? Pues Esto es para las ojeras Lo vamos a poner Esto sí No le voy a dar pausa Para que ustedes puedan ver Porque no es tan largo A ver Así Y así Así Perfecto Tiene que marcarse bien Las ojeras A veces me dijeron Que así A veces yo veo Sobre Lo maquillaje Lo maquillaje De las tiendas Que está escrito Que a veces Esta base Se pone Como en estos ángulos Y se pone también En la frente También si ustedes quieren Pueden seguirme Porque yo sé Que voy a hacer algo bonito Porque el maquillaje Te lleva algo bonito siempre Vale Pues Empecemos A difuminar Vale Sigamos Sigamos Que no me gusta Se le hace ¿Verdad? Bueno Listo Más o menos Veamos Más de cerca Listo Que viene El blush Aquí tengo el blush No se ve mucho Pero bueno Vamos a poner aquí El blush Lo estamos aplicando Nos está quedando bien Como mi hermana Yo tengo una hermana Pues ella se junta El maquillaje así Que se vean bien Las pegas Todas rosas Bien astetito Así no me vienen De quedar Y va a hacer contorno Así como Como más oscuro Pero Siento que me va a salir mal Vale Así Voy a poner así Para que se vea un poco Vale Pues nos está quedando Bastante bien Por ahora Nunca se sabe Si voy a hacer Una catástrofe Ok En caso Que se arregne Se lo voy a decir Y pues Voy a recomenzar Todo el make up Y cuando ya esté A la parte Que justamente Donde le hice mal Bueno Bueno Ya saben Vale A ver si le andamos Haciendo el make up Vamos a poner un poquito De rosita Y un poquito De la naricita Para que parezcamos Y difumiramos Un poco No se ve mucho Sobre la cámara Al final Os voy a mostrar Como queda Entonces En toda esta parte Donde paso mi dedo En toda esta parte Tengo que poner El blush En estas dos partes En el cachetito En ese hueso Y me tengo que asegurar A que A que tenga Un poco de acá Bueno Sigamos rápido Las cejas Tengo esto Vamos a decir Las cejas Que perfecto Que perfecto Y me están creciendo Cejas acá Así que Vamos A peinar Las un ching Listo Bye Y como dice Un chocolatito Me compre Esto Que yo vi Qué bonita Está Dice que Nos las tenemos Que poner Como un Mono Que se parece Un mono De verdad Para eso Vamos a utilizar Una de estas Brucha Entonces Cualquiera Cualquiera Funciona Pero Lo que se sabe Vale Cogemos esta Que es bastante Fina Vamos a coger De los bordes Para que No me No se me haga Un agujero En el centro Y así Me dure Un poco más También También Hay otros Que lo pueden Hacer ¿Ves? ¿Ves? Entonces Ahí cojo Del ladito Y coge La cantidad Que usted Quiere Con dos vueltas Ya Creo que Coge Suficiente Vale Pues Vamos a hacer Un pequeño Cositito Vale Pues Me hizo Del coso Para ver Cómo Es Esto Si de que Nos tenemos Que aplicarlo Voy a Comercer Para el fácil No voy a Hacer Toda la cara Simplemente Por ejemplo Ahí 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 Cogemos Un poco Vale Wow Que luz Bueno Es que soy La estrella De quien Por eso Vale Nos quedó Así Bueno ¿Qué puedo Decir yo? Ahí Eh No está tan Vale 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 Bueno Pues Ya terminamos El make up Pero todavía Falta Algunos Detalles El primero Es Brillos 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 Esos son Como Brillos Cogemos De mi Abrocha De ahorita Y Brillos 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 Nada Más Brillos Vale Vamos a poner Aquí En nuestras Pecas Para que Brillen En todo El contorno Rosado Todo el mundo Tiene que tener Un espejo Lo ponemos Ahí Un cosito Un poco En la nariz Para que Brille 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 Pero en toda la cara Porque si no Es que una estrella Siempre tiene que estar Brillando Ok Vamos a hacernos Las pestañas Y la boca Ah Espera Este es el viejo El que yo tenía Me compré Este Over T-top Voy a poner Las pestañas Los pestañas Son súper Dedicadas Amada Si Me quedo Ahora vamos Para el próximo A veces Cuando me pongo A veces Cuando me doy Un make Me pongo Las pestañas Así Me las pongo Así Y me quedan Como las pestañas Grandes A veces Me veo Así Pero parece Que tengo Muchas pestañas Yo Vamos A coger Un chimete No pinta Casi Ok Vale Vamos Vamos a hacer El gloss Y después Vamos a volver Por las uñas Parece que Tengo Maquillaje Aquí sobre Mi maestra Que no Le he puesto A ordenarse Ponemos Todo Seguimos Con El Pues Gloss Que también Me compré Es de Kiko Ahí Kiko Y la palabra Dice Milano M I L A N O Ahí Ahí se pone La rima También Vale Se quedó Un poco Los labios Algo Blanco Porque Bueno No quedó Tan mal Ya Se pudo arreglar Mi primer Skincare Ay Me veo Súper Bonito Lo voy a Arreglar Lo venimos De nuevo A las Pestañas Seca 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 Y Se ya Están Seca Listo A ver Esta Seca 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 Un poco De Tinta Bueno Pues Así nos quedó El skin Que bueno Le voy a mostrar Ahora mismo La foto Dame dos minutos Que le pongo Un pequeño filtro Para que se vea Todo Dos minutitos A ver Espera Es una mancha Listo Pues así quedó El maquillaje Y tengo un poco De rubor Mi glasa Mis pestañas Síganme para más Consejos De Maquillaje Pues Bueno Pues bye Si os ha gustado Este video No olviden De suscribirse Darle like Y compartirlo Y pues Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau